Bienvenidos amigos todos los amantes del crochet, trayéndoles una blusa de lo más hermosa y fácil de hacer. Es prácticamente una túnica, lleva unos granis como ven en la parte superior en lo que es a lo largo del cuello y abajo en la parte inferior y en las mangas. Este es el granis, está muy fácil y muy bonito, ahí está como está pegado y como se va uniendo junto con la otra puntada para verse de esta manera. Ya lo ven, está muy bonito, un hilo delgado, aquí sí un hilo del 10, algo así para que tenga mucha caída. Ahí están los granis, sigue estas puntadas, tanto en la parte de enfrente como de atrás, esta es la puntada. Así que todo está muy fácil de realizar, me parece excelente la blusa, muy muy bonita, es una túnica. Un saludo, hasta luego.